Bienvenidos a una nueva edición de Cine Exclusiva, con más noticias, curiosidades y sugerencias para los que disfrutamos del maravilloso mundo del cine. Esta semana comenzamos con un poco de acción, y es que tras el exitoso estreno de J. Joe 2 La Venganza, Paramount confirmó que ya arrancaron con el planteamiento de la próxima entrega de esta saga. Solo durante el fin de semana de estreno, esta película obtuvo la generosa suma de 132 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo, lo cual equivale prácticamente al total de su inversión, ya que su presupuesto fue de 135 millones. Sin duda, un lanzamiento bastante satisfactorio y una motivación más que suficiente para iniciar con el trabajo de la tercera parte. En principio, se espera la continuidad de Channing Tatum, un actor clave para esta película, y también estiman contar con la participación de Dwayne Johnson, el hombre acción del momento. Con este panorama, se podría augurar el estreno de J. Joe 3 para mediados del 2014 o principios del 2015. De la acción, pasamos al drama bélico. Y es que ya se han comenzado a filtrar imágenes del rodaje de The Monuments Man, el nuevo proyecto de George Clooney como director, quien además protagonizará la cinta junto a Matt Damon, Bill Murray y Cate Blanchett, entre otros. Esta película comenzó a rodarse el mes pasado en la ciudad de Berlín. Está basada en hechos reales y cuenta la historia de un insólito batallón de la Segunda Guerra Mundial, al que Franklin Delano Roosevelt encomienda la tarea de adentrarse en Alemania para recuperar las obras de arte sustraídas por el ejército nazi y retornarlas a sus legítimos propietarios. Su estreno está previsto para el 18 de diciembre de este año. Ahora hablaremos de la pantalla chica, pero con personajes e historias de la gran pantalla. Resulta que el famoso director Martin Scorsese está trabajando junto a Miramax para hacer una adaptación a la televisión de su película Pandillas de Nueva York. Este trabajo del año 2002 fue protagonizado por Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz y Daniel Day-Lewis. Obtuvo 10 nominaciones al Oscar, aunque finalmente no se llevó ningún premio. Al igual que en el largometraje, la historia estará ambientada fundamentalmente en el Nueva York de finales del siglo XIX. Sin embargo, en la serie también se mostrará el crecimiento del crimen organizado en otras zonas, como Chicago y Nueva Orleans. Aún no hay ninguna cadena vinculada al proyecto, pero si todo sale bien, este será el segundo trabajo que realiza Scorsese para la televisión, luego de su éxito con Boardwalk Empire, transmitida por HBO. Y cerramos con un poco más de acción. Ya se dio a conocer el primer tráiler de Two Guns, una película protagonizada por Denzel Washington y Mark Waller. Washington, conocido por su participación en películas como Filadelfia, Hombre en Llamas o El Vuelo. En esta oportunidad interpreta a un agente de la DEA que trabaja en conjunto con un oficial naval de inteligencia, personificado por Wallberg, a quien anteriormente hemos visto en TED o The Fighter. Ambos personajes trabajarán infiltrados en una organización de traficantes de drogas, y ninguno sabe que el otro también es un agente encubierto, así que desconfían de todos los que le rodean. Sin embargo, las circunstancias los llevan a descubrir que solo cuentan el uno con el otro. El dato curioso que te traemos esta semana es un poco extraño, pero gracioso. Te comentamos una de las manías de un gran actor de la meca hollywoodense. Y es que el carismático Sean Connery tiene la manía para algunos desagradable de caminar sin pantalones para relajarse antes de las escenas, y no solo en su camerino, sino también por el medio del set o durante el rodaje de alguna secuencia. Por ejemplo, en la película Indiana Jones y la última cruzada, cuando está hablando con Indiana en el dirigible, Sean Connery está sin pantalones, a sabienda de que tan solo su torso saldría en la película. Si descubriste la respuesta de nuestro cinequiz pasado, sabrás que en efecto se trataba de uno de los personajes más clásicos del cine. Nada más y nada menos que el enigmático conde Drácula. Bella Lugosi le dio vida a este personaje en el año 1931, Frank Langella en 1979 y finalmente Gary Oldman en 1992. Ahora vamos con el reto de esta semana y nos preguntamos si estás al día con las películas animadas de Disney. Bueno, demuéstranos y dinos en qué animado de Disney del 2007 sale la foto de El Puma, José Luis Rodríguez. Y para que tengas una pista, solo te decimos que pienses en el futuro. Recuerda enviarnos tu respuesta vía Twitter o Facebook y no olvides visitar nuestra página sincable.tv Hoy te traemos una comedia que aborda un tema que incluso hoy en día sigue haciendo sonrojar a más de una. Se trata de histeria, tocando el placer. Este es el tercer trabajo de Tania Weckler, una directora norteamericana hasta ahora poco conocida. Es una historia contextualizada en la Inglaterra de finales del siglo XIX, en un pasado victoriano pintoresco en la que se narra el proceso de creación del vibrador eléctrico. Una herramienta que en principio surgió para el tratamiento de la histeria femenina y cuyo uso ha perdurado hasta nuestros días para generar placer. Pero en esta pícara comedia se abordan varios temas. No solo destaca la capacidad de creación y practicidad humana para resolver sus problemas y avanzar, sino que también explora el mundo de la pasión femenina, así como cuestiones referentes a las actitudes sexuales tanto de hombres como de mujeres desde una perspectiva juguetona que aún hoy, en pleno siglo XXI, resulta sorprendente. Esta película fue rodada en Londres y Luxemburgo. Cuenta con un impecable reparto. La película, protagonizada por la nominada al Oscar, Mike Ginehall, en el papel de la hija mayor del Dr. Robert Dalrymple. Ella es una defensora de las mujeres y sus necesidades. La secundan Hugh Dancy en el personaje de un joven inglés tímido, pero en la búsqueda de la modernidad. Jonathan Price como el Dr. Dalrymple, médico de ideas antiguas. Robert Everett, quien encarna a un inventor y finalmente, Felicity Jones, como la hija menor del Dr. Dalrymple, una joven educada, elegante y servicial. Sin duda, se trata de una prometedora comedia que ya puedes disfrutar en las principales salas de cine. Si eres de los que disfrutan de los dibujos animados, prepárate para tomar nota. Hoy te traemos lo nuevo The Dreamworks para los más pequeños y los no tan pequeños seguidores de las historias animadas. Se trata de Turbo, una comedia protagonizada por un caracol normal y corriente que sueña con ganar la famosa carrera de Indianapolis Indy 500. Lo que en principio parece un sueño imposible, comienza a tener posibilidades de realizarse porque debido a un accidente, Turbo obtiene una serie de poderes especiales, entre los que destacan una velocidad supersónica. Sin embargo, este simpático bichito descubre que nada llega sin esfuerzo y sin la ayuda de los demás. Este trabajo será el debut de David Soren como director de un largometraje animal. Anteriormente, ha participado en proyectos como El Espanta Tiburones o Madagascar 2, dándole voz a varios de sus personajes. Para esta nueva y veloza apuesta de Dreamworks, las voces estarán a cargo de grandes figuras como Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Michael Peña, Michelle Rodríguez, Snoop Dogg y Samuel L. Jackson, entre otros. Manténgase atentos, pues se estima que Turbo llegue a la gran pantalla a finales de este año. Este sería el segundo proyecto bajo la distribución de 20th Century Fox, luego de romper su asociación con Paramount Pictures. ¡Ex Daiso! Es Turbo. Oh, esperaba que pudiera renominarme a mí mismo. Suspechosos Habituales fue nominada y galardonada con diversos premios, entre los que destacan el Oscar a Mejor Guión Original. Ahora, damos un salto al pasado, al año 1978, y te preguntamos, ¿sabes el nombre de este clásico? Recuerda enviarnos tu respuesta vía Twitter o Facebook y no olvides visitar nuestra página sincable.tv En esta oportunidad, te recomendamos acompañar tus cotufas con una comedia romántica de 1999 en la que podrás disfrutar de una historia de amor juvenil, con excelentes actores, escenas memorables y una buena banda sonora. Estamos hablando de 10 cosas que odio de ti, protagonizada por el fallecido Hitlayo, en una actuación fresca y divertida, en la que no solo hace uso de su talento para seducir, sino que recurre a estrategias poco discretas. Este personaje es capaz de cantar en medio de un estadio de fútbol para llamar la atención de Kat, quien resulta ser una jovencita bastante difícil de conquistar, caracterizada por la hermosa Julia Stiles. 10 cosas que odio de ti, también cuenta con la participación de Joseph Leonard Gordon-Klebit, conocido por 500 días con Summer y Darisa Oleynik, quien ha desarrollado su carrera fundamentalmente en series de televisión. Pensad en eso, ellos están mirando a la izquierda y estamos corriendo a la izquierda. ¡Bang! Nos ganamos. ¡Bien! Ok, pero ¿cómo podemos hacer que ellos se vea? Um, como esto. ¡Bien! ¡Bien! Ok. Bueno, ahora que has visto el plan, yo voy a ir y mostrar el plan a alguien más. Hasta aquí el Cine Exclusiva de hoy. Te esperamos la próxima semana con más curiosidades, noticias y recomendaciones, aquí en Cicable TV. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.